Hola, buenas noches, yo soy Ingrid Higar de Cine y Mujer, y esto es Cine y Género en colaboración con El Ágora de la Ciudad. Les damos la bienvenida a todas, todes y todos a esta cápsula de Cine y Género en colaboración Cine y Mujer con El Ágora de la Ciudad. Tenemos dos invitadas especiales esta ocasión para hablar un poco de lo que ronda con los premios Ariel. Ella es nuestra primera invitada, es Astrid García Oseguera, que forma parte del equipo editorial de Lumínicas y ha participado en publicaciones especializadas sobre cine para la Cineteca Nacional. Realiza traducción escrita y escritura creativa de forma independiente. Bueno, Lumínicas es un espacio de reflexión y difusión del mundo audiovisual en torno a cómo el sentir convive con el pensar dentro de la crítica de cine y que prioriza la particularidad de la mirada femenina. Nuestra segunda invitada es Carolina Valencia, que es estudiante de guión cinematográfico del Centro de Capacitación Cinematográfica. Desde muy joven comenzó su formación en distintos talleres y diplomados de dirección, producción y postproducción en el CCC, la AMAC y en SAE Institute. En 2021 fue finalista de la competencia mexicana de guión por parte del Festival Shorts México. Actualmente coordina el Cine Club Virtual Ellas Dirigen, dedicado a la divulgación de cine hecho por mujeres. Ellas Dirigen nació durante la pandemia para recuperar la colectividad del cine. Como espectadoras a través del uso de plataformas digitales. El Cine Club ocurre mensualmente a través de eventos digitales que incluyen el visionado de una película y una discusión posterior donde acuden directoras, productoras y periodistas de cine como invitadas especiales. Además, en su página web cuentan con un blog de ensayos, reseñas y críticas cinematográficas escrita por mujeres, producto de su convocatoria anual de colaboraciones. Y también, si no han visto estas cápsulas, cine y mujer, los presentamos con este videíto. Agradecemos al Ágora de la Ciudad por este espacio, que es un espacio seguro para nosotras y poder charlar con ustedes también resulta muy afortunado, porque justo algo que queremos hablar es sobre estos espacios que se han ido abriendo las mujeres. En especial, esta ocasión de los Premios Ariel, que es el premio máximo que puede llegar a una o un cineasta en reconocimiento de la Cinematografía Nacional. Pues, vamos a empezar. Lo primero es como charlar acerca de justo cómo se dio, ¿no? Alguien quisiera empezar, bueno, en la historia del Ariel, más bien voy a introducirlo un poquito. La historia del Ariel, recordemos que comienza hace muchos, muchos, muchísimos años y por décadas no hubo ninguna nominada mujer, porque aparte de eso, bueno, pues, la historia del cine de mujeres realizado aquí en México empezó, pues, mucho más tarde. Sí hay pioneras, pero son poquitas. Entonces, no sé si quisiera alguien de ustedes empezar esto. Ay, perdón. Pues, yo, sobre todo, me puse a investigar justo como de los primeritos nombres que pudiera haber de la participación justo de una mujer en los premios o en algo que no tuviera que ser de un premio a mejor actriz o mejor actriz de reparto. Y de lo primero que vi es que en la categoría de edición había una mujer que continuamente era nominada, ¿no? que es Gloria Schumann, me parece. Y me llama la atención a mí en particular eso también porque es, bueno, es evidente que los puestos de poder en esa parte de, o sea, director, productor, ¿no? Estaban tomados por las personas que tuvieran los recursos y todo, ¿no? Pero esta participación de una mujer en esta parte de edición me llama la atención porque siento que habla también de una tarea demasiado minuciosa, ¿no? De muchas horas de trabajo, pensando en los tiempos de la primera edición del Ariel, o sea, de hace cuánto tiempo fue eso y que teníamos este, que podemos ver la participación de esta editora. Y, bueno, a mí me pone a pensar que obviamente no es que desde un principio alguien mencione, es que ellas no pueden entrar aquí, no pueden participar e incursionar, sino es cómo ellas van entrando o fueron entrando a partir de habilidades que siempre las han hecho destacar, ¿no? Como te digo, a mí en el caso este de una nominación por edición, justo desde ese contexto, pues me hace ver que, pues es este, siempre esta técnica de irte como camuflando e entrando a estos lugares por tus habilidades y también en un lugar a lo mejor donde el reflector no esté siempre sobre ella, ¿no? A lo mejor te digo esta parte de edición, pues es este, no de los primeros premios que se ven, ¿no? Entonces, pues desde ahí vemos que está la participación, están ellas, pero realmente en cuántas categorías, cuántas personas, ¿no? Claro, exacto. Y aparte de eso, o sea, una nominación que esté fuera del ser actriz, ¿no? O sea, porque antes era como principalmente las mujeres, si no eran actrices, bueno, eran que estaban pegadas como al script girl, ¿no? Que le llamaban a la continuidad. Y estos puestos como muy limitados o delimitados, como también que iban un poco de roles, ¿no? Claro. Sí. Pues justo estaba viendo que la primera mujer en ser nominada a un Ariel fue hasta 1976, Marcela Fernández, violante, con la película de todos modos, Juan Tellamas, que es una película muy interesante, que se puede ver en línea sobre este hombre general, que pues uno de las cosas que tiene que hacer es combatir como la devoción durante la guerra cristera y su familia pues es muy devota, ¿no? Entonces, como que se trata un poco de ese conflicto, ¿no? Y es un personaje masculino y de hecho creo que le valió al actor de general el Ariel a mejor actor en ese año. Pero Marcela no se ganó el premio a mejor directora, ¿no? Y de hecho pasaron otras 13 mujeres directoras muy talentosas a lo largo de los años de los premios Ariel y ninguna de ellas ganó el premio a mejor dirección hasta que lo ganó Tatiana Hueso en el 2016 con La Tempestad, ¿no? Un excelente documental y que vale la pena revisitar ahora que Tatiana está estrenando su nueva película Noche de Fuego, ¿no? Porque se nota que tiene como sus temas, sus símbolos, ¿no? Entonces siento que eso es muy interesante, pues, de su filmografía. Pero sí, más allá de eso me llama mucho la atención que a diferencia de otros premios como los Óscares o la Palma de Oro, los Arieles sí han nominado a más mujeres, pero como que tardó mucho tiempo en que una de ellas ganara, ¿no? Entonces, por eso me parece un hecho importante el que este año haya ganado Fernanda Valadez, ¿no? O sea, siento como que no tienen que pasar otros 30 años para que vuelva a ganar otra mujer, ¿no? Y nominen a otras 30 mujeres de quien lo que vuelva a ganar otra. Sino que ya es como algo más, pues, consecuente, ¿no? O sea, con los antecedentes de que las mujeres siempre han hecho un cine excepcional que merece ser reconocido a la par, pues, que sus contemporáneos hombres. Y es que también, o sea, si nos ponemos a ver del primer año que sucedió el premio Ariel fue en 1946. Y sí, estamos hablando que la primera nominación en la categoría de dirección hubo una mujer en 1976, 74. ¿Quieres decir que pasaron 30 años? 30 años. 30 años para que una mujer pudiera estar nominada en, en este, en esa categoría, ¿no? Y otros, eh, muchos. Como 40, ¿no? 40, ajá, para que ya lo, o sea, estamos hablando que ya cuando lo gana Tatiana Hueso ya tienen 80 años los, los premios, ¿no? Sí, y además que el premio que, el premio que gana Tatiana es por un documental, ¿no? Entonces también, este, a mí, a mí también me llama eso la atención que es como, como si no fuera la mirada de las mujeres sobre el mundo, este, sobre el mismo mundo en el que todos vivimos, ¿no? O sea, como, como si se tuviera que ir segmentando por sí misma y, y a lo mejor, este, hacia estos, estos temas que ya de verdad son demasiado delicados, ¿no? Que, que son demasiado potentes y ahorita que lo mencionamos con, bueno, que, que Caro hizo la, la mención a que fue hasta ese momento que, que ella recibió el premio, ¿no? Y es ahorita, este, unos años después que está la, bueno, el, el premio se lo dan por señas particulares, ¿no? Fernanda Valadez y Astrid Ronderon. Y también es el tema que vemos en pantalla, el tema de esa película, no, no escapa a esas mismas narrativas que, que, que rescatan algo que de por sí es ya, eh, muy duro, ¿no? O sea, es, es una visión de, de dolor, de, de mucha, de, de un sufrimiento, pero que lleva ya un rato, no es algo nuevo, ¿no? Es algo ya sistemático, eso también a mí, a mí me, o sea, como que se me, me resulta particular. Y también, por ejemplo, como mencionábamos, eh, ahorita, que, que decía Caro, ¿no? O sea, bueno, vemos que sí, que sí ha habido ciertas nominaciones, ¿no? Hacia mujeres, que sí lo vemos en comparación a lo mejor de otros premios, pero también a mí me llama que, aunque sí ha habido varias nominaciones, no han sido tantas las ganadoras, pero también que muchas, muchas que han sido galardonadas por el Ariel han sido ya, eh, como homenaje en, en el Ariel de Oro, ¿no? Eh, por ejemplo, Pasalicia García Diego, ¿no? Que, que es que le fue otorgado, o ya a la editora que les comentaba, después también le fue otorgado el Ariel de Oro. Entonces, es como un poco, sí, como a manera, no quiero decir la palabra, pero pareciera como una reivindicación después de, del tiempo, ¿no? De que, ok, siempre has estado ahí, siempre ha sido tu trabajo, pues, innegablemente, este, importante, y por eso mismo se les dan después estos Ariel de Oro, pero, pero como lo mencionamos, o sea, los números no son, o sea, cualquier cosa, ¿no? O sea, 80 años, o una separación de tantos años entre nominaciones, entre ganadoras, entonces, empieza a, a dar como que una mirada a lo que la industria es, ¿no? Claro, y aparte, eh, algo que, que podríamos mencionar también es que, eh, que, que a pesar de que han sido los ganadores documentales, eh, también hay, hay mucho como, como que muchas que no participan, ¿no? Que no participan en estos grandes festivales, como un, una, ¿cómo llamarle? Como otra corriente que es, que es cero festival, festivalera, pues, ¿no? Tal vez, y que son documentales que, 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 que incluso pueden, eh, como, se me fue la palabra, pero, que denuncian otras cosas, ¿no? Este, otras cosas que, que no, digo, el, el cine de Tatiana también lo denuncia muy bien, sin señas particulares también, o sea, sí se ven como, pues, temas que, que sí son fuertes para todos nosotros, ¿no? Sobre todo para, para las mexicanas, los mexicanos, les mexicanas que vivimos, eh, día a día, este tipo de, de cosas, ¿no? Recuerdo que cuando vi la tempestad, pues, eh, tocó bastantes fibras para mí, porque, pues, yo estaba aquí en, en, en el estado de Veracruz, esa carretera la conozco perfectamente, ¿no? Hacia el norte, entonces, fue una etapa de, 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 que dices, sí es cierto, así se, se vivía el ambiente, ¿no? Entonces, creo que, pues, sí, pues, sí, son, son, es importante. Caro, ¿quieres mencionar algo? Sí, el, el otro día había visto un, eh, comentario sobre cómo, eh, pues, los temas de, pues, la inseguridad, o el crimen organizado, o la desaparición forzada, como que tienen un agarre en el cine nacional, ¿no? O sea, como que es, ha sido, y parece que seguirá siendo como el, el tema como de tendencia, por así decirlo, no me gusta mucho esa palabra, pero, eh, pues, sí, para el cine en nuestro país, lo cual, eh, yo no pienso que esté mal ni para nada, eh, pero a mí lo que me llama la atención es cómo las directoras pueden tener un tratamiento, eh, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso en el cine de Michel Franco, por ejemplo, ¿no? O de Amate Escalante, eh, que ciertamente yo considero que tienen un acercamiento más explotativo, por así decirlo, como de, eh, violencia, este, no sé, como apabullante, por así decirlo, o sea, como que no indaga realmente en el problema, y lo que me llama la atención, por ejemplo, en Cienciñas Particulares, o ahora que se estrenó Noche de Fuego, que no está en los arieles de este año, pero yo me imagino que va a estar en los del año que viene, es, eh, cómo abordan estas temáticas que de una u otra forma afectan a todo el país, y las centran en cómo afectan a unas mujeres en particular, ¿no? Y cómo a ellas las atraviesa, además, la inseguridad general del país, y aparte la inseguridad de que son mujeres, ¿no? En un país profundamente misógino. Este, y entonces, eso es lo que a mí me llama la atención, ¿no? O sea, cómo las directoras pueden aportar una mirada distinta a temas que, pues, ya no son conocidos, ¿no? Como espectadoras, este, y solo que es eso. Incluso, ahorita que lo mencionas de Noche de Fuego, hoy mismo se anunció, por parte también de la academia, que, este, se anunció que Noche de Fuego va a ser la representante de los, de México para, para los premios Oscar, y pues, justamente habla de, de que es, o sea, seguramente va a estar ahí en las nominaciones de los próximos ayer, pero también lo que tú mencionas, o sea, primera, primero la directora, con esta mirada que ya tenía un poco, bueno, ya, ya había iniciado esta mirada con su película de Lugar Más Pequeño, ¿no? Que es algo más íntimo que ella hizo, ¿no? Un documental más hacia sus raíces, y después un documental que, con tempestad, que ya trae la mirada a, a casos particulares, a situaciones muy, muy, este, delicadas de la sociedad mexicana, siendo un documental y ahora desde la ficción, o sea, pero, pero no se aparta, ¿no? De la temática, y me gusta que mencionen esto de, de que es una, una, un, una óptica que sí considero yo particular, o sea, la de, la de una mujer, porque incluso también retratan, pues, la, la realidad, pero desde sus formas a lo mejor más delicadas, más cotidianas, más pequeñas, que a lo mejor muchas, o muchas miradas pasarían por alto, por no ser así como cosas tan, tan grandes, pero lo menciono por el caso, por ejemplo, de, de Lila Aviles, que ganó, este, a Mejor Ópera Prima, el Ariel, por la camarista, y es una película, este, de ficción que realmente, y tiene pocos diálogos, se graba en, en, en el mismo espacio, es como, como una mirada muy, ¿no? Pero justo es esta delicadeza, que pone sobre la mesa muchas, muchos temas, muchas cosas, que es desde la movilidad social, las condiciones en las que viven muchas trabajadoras que, o sea, desde la, la periferia tienen que venir al centro, e incluso también ya la dinámica interna de, de un trabajo como es el de ser camarista o recamarista, ¿no? Entonces son estos, estos detalles que, que sí hacen ver que no, no es coincidencia, ¿no? Las nominaciones que ha habido, este, han sido pocas, pero sí han sido varias las directoras que han ganado también a Mejor Ópera Prima en el Ariel, ¿no? Entonces, o sea, como que sí, sí ha sido una mirada que se ha, que se le, a la que se le ha puesto atención, pero dentro de, como les digo, como de, dentro de una, una necesidad de hacerlo aparte de, ¿no? No, no de traerlo a la mesa junto con todo lo demás que, que hay, ¿no? En, 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 ese, no solo en el cine, sino en la vida. Sí, ahora que mencionas a la camarista, me recordaba también como asfixia, ¿no? Con Kenia Márquez, que esta mirada también desde, desde personajes que, o personajes en este caso, ¿no? Que rompen con todos, con, con estos estereotipos, ¿no? Que, que nos han ido formando desde el cine, ¿no? Y que a pesar de que, y que es poco, ¿no? A pesar de que sí se ven películas protagonizadas por mujeres, aún así siguen siendo pocas que, que son protagonizadas por mujeres y dirigidas por mujeres, ¿no? O sea, todavía es un, digo, este año tuvimos dos, eh, o, no, no recuerdo si hay alguna más, pero recuerdo que eran dos dirigidas por mujeres y el año pasado fue una, ¿no? Una en porcentaje con, con otras cinco y, y, y que, que poco a poco se va abriendo, ¿no? No es que necesitemos también como, como tener esos, ay, no sé cómo decirlo. Este, no es que hagamos una película para competir, pues, ¿no? Porque creo que eso no es el fin de, de hacer cine tampoco, ¿no? O, o para muchos creadores o creadoras, creo que no es el, 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 el objetivo ganar festivales, ¿no? Este, más bien es como un resultado, eh, pero también creo que es importante que, que, que poco a poco, porque se le da más visibilidad, ¿no? Eh, un poco con la, yéndome como hacia la distribución, o incluso a estos espacios, ¿no? Los cineclubs que vamos mostrando que es el objetivo, ¿no? Un poco más de mostrar este, este trabajo de las realizadoras que tal vez no llegan, muchos de ellos no llegan incluso a, a todas las salas, ¿no? A esa distribución, gran distribución, eh, como lo tienen algunas otras producciones. Sí, eh, por ejemplo, me estaba acordando de, con lo, eso que estabas diciendo, de cuál es como el objetivo de que haya directoras ganando el Ariel. Eh, pues, me hizo pensar en el anuario estadístico del IMSSINE, ¿no? En el del 2019, donde el 20% de la producción nacional fue dirigida por mujeres, ¿no? O sea, es bajísimo ese nivel, ¿no? Y, y al tener las mujeres, pues, la oportunidad de, pues, ganar el reconocimiento que se merecen, que aparte los premios, pues, son una cosa media subjetiva, ¿no? El decidir qué película es mejor que otra, porque, pues, todas las películas son diferentes, ¿no? Pero, pues, sí, dado por estos espacios de tiempo que hablábamos, ¿no? De 30 años en que una mujer, este, ganara el, el Ariel hasta Tatina Hueso, pues, sí, es importante pensar en cómo esto afecta, este, pues, no sé, la cantidad de mujeres que piensan dirigir, o la cantidad de mujeres que obtienen en el financiamiento para la distribución de su película, ¿no? O sea, como que sí siento que tiene un efecto en dominó a otras áreas de la industria, ¿no? O sea, más allá del reconocimiento, el papel, la estatuilla, ¿no? Este, sí es algo que tiene un impacto, pues, en la vida real y en, y en lo que sucede, ¿no?, adentro de la industria cinematográfica, ¿no? Sí, claro, porque no es solo en el momento en el que se le otorga el premio lo que en ese momento significa, sino para la posteridad, o sea, porque justo en estos anuarios o en, en simplemente en recuentos por parte de la Academia Mexicana de Cinematografía, ¿no? O sea, siempre va a aparecer ese nombre, o sea, de quienes vayan ganando, ¿no? Entonces, es como si esos nombres de alguna forma escribieran una parte de la historia del cine de nuestro país, una parte, ¿no? Porque, como mencionamos, o sea, es algo completamente subjetivo que además tiene, tiene unas reglas para entrar, este, las categorías, este, están específicas, ¿no? Por ejemplo, incluso viéndolo como cuando Eva Villaseñor fue nominada por M, este, fue nominada a mejor cortometraje, ¿no? A mejor documental, bueno, largometraje documental, ¿no? Porque dura 50, 51 minutos y en el Ariel tiene que durar 60, ¿no? Entonces, desde ahí son pequeñas cosas que hacen ver que sí, o sea, no es algo que diga, ok, esta película palomita en la vida o en su vida como obra, sino simplemente habla de qué sucede, ¿no? Y es curioso hablar de cómo los premios pueden o no, pues, o sea, importar para, para una obra, porque pienso en, en las niñas bien y pienso en cómo esa película que a mí me parece muy, muy buena de, ¿no? O sea, de verdad, como que la resalto mucho de, de los últimos años y tanto en Morelia, que es un festival grande, como en los Ariel, no obtuvo este, este premio así tan, tan, o sea, destacable, pero la película siempre va a seguir siendo, pues, buena por sí misma y Alejandra Márquez va a seguir teniendo su, o sea, su, 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 su talento o lo que la hace única siempre, ¿no? Pero sí es, es interesante pensar que, pues, sí, que se mencione que estén ahí los nombres compitiendo por, o sea, como que siendo todos iguales en un momento por un, un estatuilla sí significa algo y sí creo que, o sea, que, 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 que no es algo gratuito, ¿no? Ver eso, o sea, que tanto si vemos las óperas primas, hay muchos nombres de mujeres, muchos títulos de mujeres, después vamos viendo en las diferentes categorías, van siendo menos, ¿no? Quizá recién egresadas que ya no quisieron seguir incursionando, no, no tuvieron la oportunidad o, o el medio no fue, este, cómodo para que ellas lo hicieran, o seguro, o sea, habla de muchas cosas estos, estos recuentos por números o por nombres que podemos llegar a hacer, ¿no? Claro, y justo que muchas, creo que de nosotras, que ahora nos dedicamos como un poquito a ver cine de mujeres, recurrimos a esos premios, ¿no? De qué tanto se hacía, en qué, en qué año, ¿no? Como seguir un poco la genealogía de las mujeres en el cine mexicano, ¿no? Que nos puede dejar justo llevar a esa pauta y que, y que pareciera que no, regresando un poquito a la distribución, o sea, creo que, por ejemplo, mi inquietud desde cine y mujeres que yo no encontraba tampoco como directoras y pensaba que no, que las mujeres en México no estaban haciendo cine, ¿no? O bueno, sí, pero eran muy pocas, ¿no? Cuando empezó mi inquietud, bueno, cine y mujer tiene casi dos años, año y medio, pero esta inquietud empezó desde más atrás, ¿no? Al darme cuenta que sí existían, que siempre hemos estado en la historia del cine desde el principio, desde los comienzos, ¿no? Pero como estas espacias, como ellas dirigen, o Lumínicas, o Cine y Mujer, o entre más que se han ido, este, se han ido explorando este camino, también es súper importante para llevar a cabo, para llevarles más bien este cine, ¿no? Como lo hace el Cine Club también, o estos talleres como lo hace Lumínicas también, ¿no? Que creo que es importante y que ahora muchas, recuerdo que el fin de semana que Lumínicas dio el taller con Alejandra, ¿no? Y platicábamos, este, justo de la mirada, esa mirada que comentabas, Astrid, y cómo, este, y debatíamos, ¿no? Entre que, pues, estas, estas cuestiones ideológicas y feministas, ¿no? También las lleváramos a cabo. Qué tan conscientes éramos, ¿no? Y llevarlo a cabo a la creación. Y ahora, algo que estoy viendo mucho es que tanto creadoras están escribiendo críticas, como críticas también están creando, y es algo bien bonito que está pasando. Sí, como no centrarnos en un solo papel, porque este cambio de puestos nos ayuda a ir diversificando nuestra propia mirada, ¿no? Y si una inició a lo mejor desde la escritura analítica o crítica del cine y ya después empiezas a verlo desde la parte de la producción, de la escritura, te cambia por completo hasta cómo tú te acercas al trabajo de otra persona. Y te pone mucho en perspectiva de cómo puede o no vivir un artista, su vida a través de su obra. O sea, como que sí, siento que sí es muy necesario abrir el diálogo, pero desde nosotras mismas, o sea, empezarnos a poner en otras, otros lugares, porque si no, nuestra mirada se va, en vez de siendo más grande, más pequeña. Y no, o sea, la cosa es justo hacer lo que tú hiciste, ¿no, Ingrid? O sea, que es buscar, o sea, si ya no estoy viendo estos trabajos, no veo los nombres de mujeres, no veo estos trabajos, empezarlos a buscar. No siempre en los mismos cines, no siempre en los mismos festivales, ¿no? Moverte a lugares más pequeños, cineclubs, charlar más con las mismas realizadoras. O sea, me gusta que siento que ya se está empezando a abrir la brecha entre... Y estos diálogos hacen que todas tengamos mucho más idea de la otredad. Sí, aparte, creo que también regresando un poco a los arieles, pues es importante tener más creadoras y más guionistas y más críticas de cine, porque pues también ellas votan, ¿no? A quienes están nominadas. Entonces, así como un círculo virtuoso, ¿no? En el que si hay más mujeres, pues que están creando y aportando al panorama del cine nacional, pues va a haber más mujeres que puedan reconocer el trabajo de otras mujeres, ¿no? Y así sucesivamente, hasta que algún día tengamos tres nominadas mujeres y tres nominados, ¿no? Y podamos llegar a esa, pues, paridad que tanto buscamos, porque pues por muchísimo tiempo, pues se ha visto, pues, invisibilizada, ¿no? Entonces, sí, también coincido con Astrid, que también es muy hermoso ir migrando, ¿no?, de vocación, ¿no? Porque también, no sé, vivimos en una cultura media rara que te dice que te tienes que dedicar a una sola cosa y, pues, eso no es real, ¿no? Entonces, también creo que es algo que puede enriquecer la mirada de una crítica de cine y enriquecer la mirada de una guionista o directora el estar de ambos lados, ¿no? Como espectador crítico, como espectadora crítica o como creadora. Bueno, pues, muchísimas gracias, chicas, por estar con nosotras hablando del cine de mujeres. Quisiera que nos, por último, ya para cerrar muy breve, que nos dijeran, pues, que nos invitaran a sus espacios también. Claro. Quisiera ser nuestro pequeño bebé de un año y, pues, siempre todas las voces son recibidas y ahí estaremos para escucharlas. Y, pues, yo igual les invito a que nos sigan en Ellas Dirigen. También cumplimos un año, somos hermanitas. Somos un cineclub principalmente donde vemos Cinecho por Mujeres e invitamos a directoras de cine que nos acompañen. También tenemos un blog de crítica cinematográfica que pueden seguir en nuestras redes sociales y, pues, nada, también son todos bienvenides a nuestro pequeño espacio. Nosotros somos Cine y Mujer en colaboración con el Ágora de la Ciudad y también las invitamos, los invitamos, les invitamos a que vean las últimas nóminas, los últimos nominados al Ariel y a los ganadores también en las carteleras y cines, cineclubs alternativos. Gracias. 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 Gracias.